Información de último minuto, a esta hora ha comenzado la actividad presidencial de esta jornada, veamos. A esta hora el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en compañía de la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Cilia Flores de Maduro, lidera una jornada de trabajo y recibe en el Palacio de Miraflores a la atleta olímpica Yulimar Rojas, cuatro veces medallista, dos veces campeona olímpica, récord olímpico, la reina del triple salto en pista cubierta y reina del diamante dos mil veintiuno. Allí vemos a Yulimar Rojas conversando, haciendo también ese saludo al presidente de la República Maduro Moros y a la primera combatiente en la Flores de Maduro. Se rinden honores a la destacada actuación deportiva de la reina del triple salto, Yulimar Andrea Rojas Rodríguez, quien inscribió su nombre en la historia del olimpismo al implantar récord mundial de 15.67 metros en Tokio 2020, convirtiéndose así en la primera mujer en obtener una medalla de oro para Venezuela. Continúan allí las expresiones, están dándose todos esos detalles de lo que ha sido esta justa deportiva olímpica, donde Yulimar obtiene ese récord mundial, contando lo que han sido esas experiencias. Vemos un ambiente muy agradable, un ambiente lleno de mucho patriotismo, justamente en lo que ha sido esta cita de la agenda de trabajo del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, con Yulimar Rojas. Un profundo sentimiento de alegría, de patriotismo, se vive a esta hora en el Palacio de Miraflores, donde el jefe de Estado también comparte con los atletas paralímpicos y olímpicos que han brillado en Tokio 2020. En este encuentro destaca la sonrisa de Yulimar, su amor por Venezuela, su corazón patria, ese deseo de estar en su tierra con su pueblo, su música, sus costumbres. Vemos allí entonces al presidente de la República, Nicolás Maduro, compartiendo con los atletas paralímpicos que también han brillado, han dejado en alto el nombre de nuestra bendita y amada Venezuela en una actuación brillante de cada uno de ellos, que ha sido acompañada por el gobierno bolivariano, esta generación de oro que soñó el comandante eterno Hugo Chávez y que hoy acompaña también el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Hay que resaltar además que fue este primero de agosto cuando Yulimar Rojas, su campeona del triple salto de Río, batió el registro olímpico. A continuación, proyección de video en honor al atleta Yulimar Rojas, campeona olímpico de los Juegos Tokio 2020, campeona olímpica sin límites. Allí veíamos la gente heroica. De la condecoración orden libertadores y libertadoras de Venezuela, lanza libertadores y libertadoras de Venezuela en su segunda clase, a la atleta Yulimar Rojas, medallista de oro en salto triple, en los pasados Juegos Olímpicos Tokio 2020, por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Yulimar Rojas recibe la orden libertadoras y libertadores de América en su segunda clase. Esta orden rescata el espíritu de la orden de los libertadores de Venezuela, instruida por el libertador Simón Bolívar en el año 1813, para honrar los talentos y virtudes de los militares venezolanos y granadinos que participaron en la campaña admirable. Alguien la vemos mostrando lo que ha sido esta importante orden libertadores y libertadoras de Venezuela en una distinción que fue creada el 6 de abril del año 2010, bajo la presidencia del comandante eterno Hugo Chávez. Allí en las imágenes, aplausos y agradecimientos a Yulimar, quien recibe la orden de libertadores y libertadoras de América en su segunda clase, un reconocimiento al alto compromiso patrio de una mujer que con gallardía y disciplina ha sabido llevar en alto el nombre de nuestra Venezuela. Bueno, estoy muy complacida de estar aquí con todos ustedes. Ha sido un no parar desde que llegué aquí a Venezuela, desde que conquisté esta medalla tan hermosa que sé que va a ser recordada por todo este pueblo, por mucho tiempo y no solamente por este pueblo, sino por todas las personas en el mundo que creen en que se puede lograr los sueños a través del deporte. Estoy feliz de vivir este momento, de ver a mis compañeros atletas, deportistas y héroes de esta patria que de verdad han dejado todo, lo han dado todo y no han dejado de creer en ellos. Gracias a Dios. Estoy feliz de que nuestro país haya entregado todo en Tokio y que se hayan visto reflejados los resultados con las medallas... con las medallas que cuelgan en su cuello. Quiero dar gracias a Dios porque sin Él nada de esto estuviera pasando. Creo que debemos tenerlo presente en todo momento y agradecer a Dios y a todas las personas que forman parte de nuestra vida, por ejemplo la mía, a mi familia, a todas esas personas que de una u otra forma han aportado un granito de arena para que Yulimar Rojas ahorita le esté regalando esta medalla a todo un país. La primera medalla en la historia de Venezuela para una atleta femenina. En unos Juegos Olímpicos creo que es increíble y bueno, estoy fascinada. Yo todavía no me lo creo. Todavía estoy aquí flotando, como diría. Y para mí es valioso ver el amor que recibo diariamente y que se sienten identificados con este logro que la verdad que vale mucho. Y bueno, para mí va a ser increíble este momento por toda mi vida y por toda mi carrera y sé que vendrán muchos momentos felices y muchas medallas para nuestro país. Y bueno, sé que esto no queda aquí, sé que el deporte tiene que seguir creciendo. Debemos seguir apostando a la generación de relevo que forma parte fundamental para el crecimiento de un país en la parte deportiva. seguir apoyando a los atletas que creo que hemos dado un ejemplo digno y se ve reflejado en lo que hicimos en Tokio y no solamente en Tokio, sino en todas las competencias a las cuales asistimos. Y nada, agradecer a Dios, agradecer a todos por seguirnos, por aupar para nosotros desde aquí de Venezuela. Sentimos toda esa vibra, sentimos toda esa buena energía que nos hizo empujarnos, que nos empujó más a nuestro logro, a nuestra medalla. Y no quiero extenderme tanto, pero estoy muy feliz. Espero que se siga valorando todo el trabajo que hacemos y que Venezuela siempre siga brillando en todo momento y que el tricolor, las ocho estrellas, el himno nacional se oiga en cada parte del mundo y que Venezuela sea reconocida por su cultura, por sus paisajes. Y por otras cosas más, sino por el deporte que es pieza fundamental en un país y en este país tan hermoso como Venezuela. Gracias a todos por estar aquí, por esperarme, por esperarme con ansia, que tenía muchas ganas de estar aquí en Venezuela, por este recibimiento tan caluroso, por tanto amor, por tanta felicidad, por tanta emoción. Felicidades a todos los atletas nuevamente. Felicidades a Venezuela entera por esa gran participación en Tokio. Y bueno, el camino sigue y sé que vamos a seguir dejando huella... Sí, vamos a seguir dejando huella en París 2024. Gracias. Aplausos. Con la mirada puesta en París 2024, así es este reto que se plantea. Nuestra atleta olímpica, Yulimar Rojas, ha dado gracias al pueblo de Venezuela que la ha acompañado, a su familia, a sus entrenadores y a todos. También ha felicitado también a los atletas olímpicos y paralímpicos que se han también ganado éxitos en Tokio 2020. Reina de Tokio, nos emocionamos mucho al verte, al escucharte, a saludarte. Yo le preguntaba a Yulimar, ¿cómo hace ella para mantener el acento oriental? Inamovible, ¿verdad? Ahí está su padre, Pedro. Mi saludo a su hermana, a su hermano, a su familia, a su madre. Mi saludo a la madre de Yulimar, que sufrió una pequeña caída producto del amor de los fans de Yulimar. ¿Verdad que Yulimar se va por el mundo y vuelve hablando oriental, hablando barcelonés, pero de oriente, no Barcelona de España? ¿Verdad? Estás muy bonita. Tienes el rostro muy fresco. Aquí te recibimos con mucho amor. Te recibe con mucho amor todo un país. Con amor verdadero, con reconocimiento. Señor diputado Pedro Infante, querido Pedro. Señor ministro Mervi Maldonado. Que acompañó esas competencias. A mí me hubiera gustado ser Mervi Maldonado. Disfrazarme de Mervi, que Mervi se quedara aquí disfrazado de mí. Y yo irme para Tokio. Aquí te sirviéndome ir. Julio Mayor, a tremendos medallistas. Un equipo fuerte de medallistas. Daniel Derr estuvo hasta antes de ayer, que fue para Estados Unidos atender sus asuntos. Porque Daniel recorrió el país motivando a los niños y a niñas también. Igual que Julio. Igual que Keidomar. Aquí te recibe la gacela de Tokio. Dos medallas de oro y de plata. La continuidad tuya. Una bella. Lisbeli Vera. Cumplió años ayer. Veinte añitos. Veinte añitos. Tú le llevas cinco. Cinco añitos le llevas. Aquí está Linda Pérez, Alejandra Pérez, dos hermanas. Que hicieron una cosa increíble. Me contaba Mervin. Para la clasificación. En los 200 metros planos. Corrieron. Cada quien por su lado. Dos competencias diferentes. Y las dos. Hicieron el mismo tiempo. Veinticinco segundos con veintisiete. Las dos corriendo en competencia. Son morochas. Son igualitas. Aquí está Luis Rodríguez. Aquí están sus guías. Porque los guías son tan medallistas como ellas. Y ellos. Y aquí está Clara Fuentes. Levantadora de pesas. Aquí está todo el equipo. Está el equipo de Tevez. Está Nanudía. Eric Filius. ¿Quién más de Tevez está aquí? Todo el equipo que transmitió en vivo y directo aquel grito aquella madrugada. No sé si tenemos el video. Del triunfo en Tokio de Yulimar. ¿Lo tenemos? Bueno. Ojalá sea el video que a mí me gusta. El de Tevez. ¿Sí? Bueno. A la una. A las dos. A las tres. Vamos a ver este video. Yulimar. ¿Qué belleza? ¿Verdad? ¿Qué buen recuerdo? ¿Qué belleza? Bueno, Yulimar, revivir esto es grandioso. Ella me decía ahorita aquí conversando que me cuesta creérselo. Pero bueno, todo esto es producto del esfuerzo, de la disciplina, de la entrega, de la autoexigencia. De verdad el camino del deporte, todo el camino del deporte, del atletismo, es un camino que forja valores. Entonces, forja honestidad, forja voluntad, mucha voluntad en la vida. Porque cuando uno está adiante, cansado, bueno, tiene que ponerle más. O de repente llega un día, tantos entrenamientos seguidos, y hay un día que uno no se levanta bien, no se levanta malhumorado, sin ánimo. Pero ese día te tienes que poner dos, tres, cuatro horas a entrenar, a trotar, a hacer los ejercicios. El deporte genera valores, pero sobre todo genera valores de equipo. Hay que aprender a sentirse parte de un equipo. Y en el caso de ustedes, atletas olímpicos, paralímpicos, deben sentirse parte de un equipo más grande. Ese equipo tiene una bandera, amarillo, azul y rojo. Ese equipo es Venezuela. Y ustedes son del equipo de Venezuela, que tienen que salir a ganar siempre. Es una emoción muy grande. Yo practiqué béisbol, Yulimar, y llegué a una selección nacional. Después me ofrecieron para firmar con un equipo, con los Leones del Caracas, aquí. Pero yo no quise seguir en el profesional, sino otras cosas. Pero yo recuerdo mucho mi vida como deportista, como atleta. ¿Una pregunta es que me dijo que hizo atletismo también? Claro, claro. Sí, que hizo atletismo, que hacía, no sé si era salto largo o salto alto. Las dos. ¿Las dos? ¿Lo combinaba? Salto alto. Qué bien. Sí, porque mi papá decía que para ser un buen deportista de cualquier especialidad, primero hay que hacer el atleta. Me decía mi papá y me lo repetía. Tienes que ser un atleta. Correr, tener piernas, fuerza, brazos fuertes, aguante, respiración. Entonces, claro, Erick Phyllis, gloria del deporte venezolano, esta comentarista de TV, Erick Phyllis, yo lo llamo la enciclopedia viviente del atletismo y del deporte venezolano. Erick Phyllis, no, tú lo ves, tiene 100 años. Porque él compitió en una Olimpíada por allá en 1930. ¿Cuáles? 40, A72. Y él sabe muy bien que el atletismo en ese momento, o el deporte, no se le prestaba atención. Entonces yo me dediqué a lo que más o menos estaba organizado en Venezuela, que era el béisbol. Y allí aprendí los valores de la disciplina, la perseverancia, la entrega, saber ganar y saber perder. Y cuando uno gana, una sonrisa. Y cuando uno pierde, la misma sonrisa. El equilibrio psicológico del ser humano. El equilibrio emocional del ser humano. Saber enfrentar adversarios superiores. De repente yo era pitcher y tenía al frente a los 3, 4 mejores batidadores en la liga que jugaba. Saber enfrentar esos 3 o 4, bueno, que le pegaban a lo que sea. Entonces uno pensar, a este le voy a tirar curva por aquí, a este le tiro la recta adentro. Pensar cómo enfrentar adversarios, así sea superior. ¿Verdad? No tenerle miedo a nada. No tenerle miedo a nadie. El deporte es lo mejor que puede suceder en la vida de un niño, de una niña y de un joven para forjar sus valores. Porque la vida es larga. Y cada vez va a ser más larga. Venezuela está cerca de los 78 años. Cerca. ¿Ves? Y bueno, vamos a los 80, a los 90. Y esta generación de ustedes va a vivir, seguro, seguro, va a vivir mínimo 100 años. Porque las generaciones ahí, bueno, a pesar del coronavirus, ¿no? Y de los virus, hay mejores capacidades para cuidar la vida. En general, hay más conciencia de cómo cuidar la vida. Desde que son niños chiquiticos, ya los niños tienen dieta. Los chiquitos, los chiquitines ya tienen dieta. No pueden tomar refresco porque eso es azúcar, no cuida con el carbohidrato, cuida con esto. Ustedes comen proteína en la mañana, proteína en la tarde. ¿Verdad, Silvia? ¿Ah? Nosotros tenemos... Yulimar, nosotros tenemos 7 nietas y 5 nietos. ¿7 nietas y 5 nietos? 12 nietos y nietas. Y estamos esperando uno nuevo que viene ahora. No nos han dicho si es barro o no hembra. Entonces nosotros tenemos nietos de 9 meses, de un año y medio, hasta de 16 años las nietas. Y hemos visto cómo a esas niñas y niños los cuidan. El deporte, la buena alimentación, pensando en el futuro. Sé que ellos van a tener mejor salud que nosotros. Y esta generación de ustedes, bueno, ustedes tienen competencias como atletas de alto nivel, quizás hasta los 35 años. Quizás, ¿verdad? Y después la vida continúa. Serán muy buenos entrenadores, muy buenos líderes para la juventud venezolana. Y tendrán los valores de la honestidad, la disciplina, la autenticidad que ustedes están cultivando como atletas, como deportistas. Ustedes son una generación de venezolanos y venezolanas, que están llevando de brillo al país. Esta ha sido la mejor participación olímpica y paralímpica de la historia de Venezuela. Hoy pudiéramos decir, estamos en el mejor momento del deporte venezolano. Pero todavía hay que hacer más. Todavía hay que ir por más. Por eso yo pedí, Yuli Mar, Julio, Queido Mar, compañero, presidente del Instituto Nacional de Deportes, por eso yo pedí que hiciéramos un plan nuevo. Plan sueño olímpico París 2024, lo llamo yo. Y paralímpico. Olímpico y paralímpico 2024. Yo le pedí a los atletas paralímpicos, a los entrenadores. Hay un entrenador cubano, pero se quedó viviendo en el sur y ahora es Maracucho. Se llama Isidoro, como la canción. Bartlemy, de Santiago de Cuba. Se quedó y es responsable de cinco medallas de las que están aquí presentes. Es un tremendo entrenador, como tu entrenador. Le das un abrazo de mi parte a tu entrenador. Sí, seguro. Medallista también. Es medallista como competidor y doble medallista ahora como entrenador. Iván Pedroso, que corre más duro que un oso. Iván Pedroso. Yo les pedí, y te pido a ti, Yulimar, que revises ese plan. Te pido que nos aportes toda tu experiencia que tienes desde niña para que hagamos un plan perfecto. Y cuando arranquemos el plan, sueño olímpico y paralímpico, París 2024, nosotros estemos seguros que en París nos va a ir mejor. Y en París van a llegar nuevas medallas de oro, de plata, de bronce, nuevos diplomas. Y ahí en París, con el favor de Dios, sus bendiciones y su protección, irá Yulimar. Irá Yulimar. ¿Qué piensas tú de París? ¿Tú vas a competir en una sola competencia o te estás motivando para competir en otra? Bueno, yo soy un atleta de retos. Y este sueño que tenemos todos los venezolanos de llegar a París, este plan, creo que también es un reto, un compromiso que tiene Venezuela con todos. Yo, si es por mí, yo iría en dos pruebas. Es lo que tengo previsto, es lo que tengo pensado. Es un secreto, perdona que se me haya chifoteado. Con Dios por delante siempre... ¿Cuáles serían esas posibles dos pruebas, Yulimar? ¿Cuál cree usted que sería? ¿Cuál cree? Yo creo que salto triple y salto largo. Bueno, está en lo cierto. Salto triple, salto triple y salto largo. Yo te puedo entrenar en salto largo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Me voy para Madrid de vez en cuando. De verdad que tengo muchas posibilidades de estar en las dos pruebas. París está ya a la vuelta de la esquina. ¿Tres añitos? Sí, sí, sí. Está aquí presente y el tiempo pasa rápido, los días van corriendo y debemos ponernos a prueba. Debemos empezar desde ahora para que cuando llegue los Juegos Olímpicos de París estemos preparados y con los atletas más preparados aún para darle a nuestro país una gran participación, incluso mejor de la que hemos hecho ahora en Tokio. Así es. Dios te oiga. Así es. Inchala, dirían nuestros hermanos musulmanes. Inchala, Yulimar. Nos ha llenado de alegría. Estamos muy contentos, de verdad. Muy felices. ¿La competencia la siguió en el día del primero de agosto? En tiempo real. Nos levanta. Bueno, no nos acostamos. Sil y yo pasamos de largo porque veíamos toda la programación de TV que empezaba a las 9 de la noche. De 9 a 9. La vi completica. Entonces Sil y yo nos pusimos allí. Estábamos seguros del triunfo. Estábamos seguros. Pero así uno esté seguro. La emoción es muy grande. Así como seguí todas las competencias de los demás muchachos. Olímpicos, paralímpicos. Mira, es una emoción muy grande, les digo. No aptos paracardíacos. Y cuando Nanú Díaz gritaba, oro, oro, oro. ¿Cómo es que gritas tú, Nanú? ¿Ah? Oro, oro, oro. No, no, no. ¿Cómo es que grita Nanú? ¿Cómo es? Oro, 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 oro. Venezuela, oro. Nanú. Ese es Nanú. Así es. Descansa todo lo que puedas. Ve a la playa y bañate en la playa. Ve, visita tus amistades de la infancia, comparte con tu familia. Y sigue siendo tan humilde, tan buena gente y tan alegre como eres tú, Yulimar. Sigue con tu bailito. Yo me lo aprendí. Cada vez que voy a hacer algo importante, busco la concentración. Claro, claro. ¿Ah? Esa es la concentración. Sí, ahí es donde se encuentra la concentración. En el, en, en, es mi momento de, de ese, de enfoque. Es increíble, ¿verdad? Y muchos me dicen, Yulimar, eh, me gusta ese bailecito, porque le llaman el bailecito. Y también lo han catalogado como el tumbadito de Yulimar Roja. Pero es parte de, de la concentración, del enfoque y, y de verdad que ha sido todo un boom. Bueno, vámonos todos con el tumbadito. Y vamos a despedir este acto con el tumbadito de Yulimar. Y vamos a darle de pie un aplauso, toda Venezuela, a nuestra campeona. A nuestra reina de Tokio, Yulimar Roja. En tibas una patria. En tibas los tricolor nacional. Unidos en un solo equipo. Gracias, Yulimar. Y al pueblo venezolano por esta acompañada en su carrera y la apuesta es a París 2024 como deportista. Felicitaba a sus compañeros de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos que han brillado en esta cita de Tokio 2020. Igualmente ha llamado a seguir impulsando este deporte. Con estas imágenes despedimos esta transmisión y devolvemos el pase al estudio adelante.